Piecito y sus amigos nos presentan su nueva aventura en busca del Valle Encantado 3, la fuente de la vida. Cuando el agua empieza a escasear en el gran valle... ¡Estamos perdidos! Piecito se embarca con sus amigos en una expedición para buscar agua. Pero en el transcurso del viaje tropiezan con los peligros más amenazadores que han conocido jamás. Piecito, Sera, Patito, Petri y Púas protagonizan una historia de esperanza, valor y cariño llena de nuevos amigos y de nuevas canciones. En busca del Valle Encantado 3, la fuente de la vida. Pronto a la venta.